Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien Bueno, pues hoy os voy a enseñar mis manualidades, que me encanta Esta vez toca, pues he hecho unas mochilitas y unos bolsos Me encanta, pues con telillas que tengo de pantalones que ya no uso Pantalones negros, pantalones vaqueros, trocitos de tela que tengo de otras cosas Bueno, pues se me ocurre hacer estas cosas y me gusta enseñároslas Pues por si sacáis alguna pequeña idea de ahí Yo no soy una experta, pero bueno, pues me gusta hacerlo y me gusta enseñároslo Bueno, pues mirad, esto es una mochilita que he hecho de unos pantalones negros que tenía que no me ponía Pues también lo mismo que con los vaqueros Pues cortas un trozo, luego cortas unos retalillos de tela que tenía por ahí Y más o menos le he puesto ahí esos rombos Y bueno, pues os lo enseño por lo que os digo Pues por si sacáis alguna pequeña idea de ahí Bueno, pues os voy a enseñar una a una, más o menos unas pocas que he hecho, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí tenéis los bolsos que he hecho y las mochilillas que he hecho Con telillas que tenemos por ahí que no usamos De vaqueros, negras, de tela, de lo que pillemos Bueno, pues espero que os haya gustado ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos! ¡Hasta pronto!